hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy Aitza y espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y bueno a lo que vinimos hoy voy a hacer este vídeo que se trata de probar este nuevo producto que es Micellar Cleansing Water dice que para todo tipo de piel y que te ayuda a limpiar el remover el maquillaje limpiar la cara y también para refrescarla dice que también no nos da ningún tipo de quemadura ni nada como a veces a mí me ha pasado no sé si ustedes pero que cuando trato de limpiar mi maquillaje especialmente en los ojos me de ese ardor y no sé me imagino que soy sensitiva o algo no sé de verdad pero vamos a probar este y dice que después de esto no se tiene que tampoco limpiar la cara a lavar la cara y que no contiene aceite alcohol ni fragancia bueno pues vamos a ver cómo funciona esto así que si quieren ver el resultado quédense aquí ok para comenzar voy a hacer mitad de la cara o esta mitad así que van a ver mi carita aquí así que vamos a empezar a ver si funciona como esto si no ven también me dice el liner tengo un labio que es mate y oscuro porque este se me hace muy difícil a veces quédalo con las toallitas de desmaquillarme así que vamos a ver si funciona que vamos a ver si funciona Bueno, no sé si pueden notar, pero ya aquí está mi cara. Pero aquí se siente refrescada de verdad y no se siente pegajosa ni aceitosa tampoco que no, se siente muy limpia también. Bueno pues vamos a continuar con la otra mitad para poder terminar de desmaquillarnos, ¿no? Música Bueno, aquí tenemos el resultado por lo que podemos ver, definitivamente limpia la cara y remueve el maquillaje completamente. No me puedo quejar, no se siente aceitosa ni nada, sino que se siente limpia como si tuviera lavado la cara y refrescante, de verdad. No se siente ni pegajosa ni nada y de verdad que removió todo y sin mucho, tampoco, sin mucho esfuerzo. So, pero para ver si de verdad vamos a intentar con este, pasarlo por encimita a ver si de la removió el maquillaje. A ver si pasa la prueba. Mira, es increíble. ¿Lo ven? No sé si lo pueden ver. Definitivamente funciona. Me tomo cuatro pañetas. Aquí está, este maquillaje. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle me gusta si les gustó, suscríbanse a mi canal para que puedan seguir viendo más videos de este y también compártanlo con sus amistades para que puedan ver. Y les voy a demostrar a ver cuál es para que lo vean. Es el Garnier Skin Active Misalur Cleansing Water. All in one. Y para todo tipo de piel. Así que espero que hayan disfrutado este video. Les mando muchos besos y abrazos. Cuídenseme mucho y que Dios me los bendiga. Y hasta pronto. Bye, bye. Chau.